¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Una nueva cita regional con miras y ya dentro de muy pocos estaremos aquí en esta mesa diciendo vote por mil. Aún no, porque la ley no nos permite, pero estábamos sacando cuentas a propósito de cuántos días quedan para que comience oficialmente la campaña. Ha habido algunas palabras que van desde una esquina hacia otra, unas señas. Voy a saludar inmediatamente a Hernán Pinto que está en este lugar. ¿Cómo está? Hola, me está encantado. Hernán Pinto, exalcalde de Valparaíso por varios pedidos y además hoy nuevamente postulando al sillón alcaldizo. Así es, pues bueno, contento ya entrando en el aeropuerto final. ¿Pero qué? ¿Me saludaron? ¿Ah? ¿Me está dando la palabra? ¿Me está dando la palabra? A la carrera. ¿Entra a pechugar y no a pechugar? ¡Apechugamos! Jaime Vara, concejal de Viña del Mar. También a la reelección, Jaime. Muy buenos días, un gusto saludarte y muchas gracias por la invitación. Entendemos que es muy probable que no nos acompañe en la segunda parte del programa. Sí, en algunos otros compromisos. Lamentablemente la pauta de hoy día es muy intenso. Puerta, puerta, no hay turno. Muy intenso el día, así que vamos a aprovechar el tiempo que hay. Fernando Boyd, candidato a concejal también por Viña del Mar. Muchas gracias. Frente a ustedes dos ahí, ¿eh? Muchas gracias por la invitación, sí. Un agrado estar acá. Bueno, y Ricardo Urenda, actual concejal de Concón, quien postula ocupar el primer sillón allí en la comuna. Ricardo. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido a todos. Gracias por estar acá. Bueno, parece que ya habíamos ahorrado... Hay papeles que se arrojan aquí por la mesa. ¿Se dieron cuenta o no? ¿Qué es eso? Hay comunicación intercomunal aquí. Hay una consulta para ver exactamente cuándo partía la campaña. No, porque eso fue lo que... A ver, no, yo no quiero colocar aquí en terreno difícil a Ricardo, pero no hay una claridad absoluta, estamos sacando cuenta de cuándo comienza, porque Hernán Pinto dijo a partir del 24, pero el 24 no comienza la campaña. No, el otro día Jaime de Riento dijo, después del 24, lo hablo todo. No, lo que voy a decir, el lunes 24, ya partimos, o sea, se supone que estamos en la recta final. Ahora, técnicamente nosotros tenemos una discusión, nosotros si entre el 27 o el 28, al final va a terminar siendo la medianoche y uno de los dos días. Entre el 27 y el 28, el periodo que de acuerdo a la ley se puede hacer propaganda. En el fondo eso es, porque hasta ahora... No se ha hecho. Ya hace dos meses atrás que podíamos hacer campaña, ahora lo que tenemos son 30 días para hacer propaganda, que nadie ha visto, entiendo, algo por el estilo, ¿verdad? Ahora, propaganda directa, o sea, con inducción al voto. Lo otro es publicidad. Publicidad. Es el efecto entre publicidad y propaganda. O difusión de obras. Claro, lo hace que también aquellos candidatos que están en ejercicio tienen la posibilidad durante los cuatro años de, por así decirlo, ejercer y realizar publicidad. La propaganda electoral, la ley ha fijado claramente el plazo de esto desde el trigésimo día anterior a la elección hasta el tercer día antes. Y obviamente lo que hemos señalado y a propósito de la discusión que se ha instalado, sobre todo, no solamente aquí en la quinta región, sino que a lo largo del país, el vacío legal que se produce en el periodo que va desde la inscripción de los candidatos hasta el día que comienza la propaganda electoral. Si la psiquiatría fuera como el derecho, estaríamos re bien, ¿no? A ver, no es como dijo antes del programa, el doctor dijo... ¿Cuál era el...? El italiano que persigue que es peor que la enfermedad de Alzheimer es Franco de Teriori. Ojalá que la política no esté así. ¿Les parece si vamos inmediatamente? Yo creo que el Monseñor Esati... No, no, perdón. Yo quiero tocar un tema respecto del plazo, que yo creo que lo hemos conversado anteriormente en esta mesa. Yo fíjate que no estoy muy de acuerdo con esto de los 30 días antes. El voto tiene tres características básicas, que es que es libre, secreto e informado. Y los 30 días antes permiten hacer campaña y hacer propaganda, publicidad y el vote por mí. Permiten que el voto sea libre, que el voto sea secreto. Pero tengo mis dudas que sea realmente informado, ya que en 30 días es muy difícil dar a conocer un programa de trabajo y dar a conocer todas las ideas y todas las iniciativas a una comunidad que puede ir entre, no sé, los 50 y los 350 mil electores. Pero eso demandaría una mayor cantidad de recursos, recargo, sin duda. Pero uno podría hacer propaganda desde antes y se podría dar a conocer mejor los programas. Porque si no, existe el riesgo también de caer un poquito en liviandad de propuestas. Conductor, ¿puedo interrumpirlo? No, claro, adelante. No, es que pasa lo siguiente. En un programa anterior, nosotros estaba el concejal de Valparaíso, Jaime Barrientos, y tuvimos un pequeño entrecruzamiento de palabras, a propósito nosotros justamente de esta propuesta que ridiculizaba en nuestro entorno a la posibilidad de ayudar a la gente a ir a votar, tratando de hablar de agarreo, etc. Solamente quisiera decir que al día siguiente, o inmediatamente, casi cuando salimos de acá, se demostró, nosotros se dio a conocer un proyecto de ley del senador Chaguán con la senadora Albiar, en la cual proponían que efectivamente se decretara que ese día vamos a tener gratuidad para poder ir a votar. En consecuencia, comparto nosotros con el senador Chaguán y con la senadora Albiar los epítetos nosotros de Jaime Barrientos respecto al punto, porque efectivamente no era tan descabellada nosotros la idea en el sentido de poder ayudar a que efectivamente lleguen los electores ese día. Y también pudo intervenir... Sí, le aseguro que Jaime Barrientos está viendo el programa. Sí, lo que yo dije en ese momento es que estas elecciones van a ser un plebiscito a la credibilidad de las instituciones políticas. ¡Ay! Ya, ya, pero doctor, 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 ¿se está adelantando? Deme un segundo porque así vamos a entroncarlo con uno de los temas que tenemos acá y el monseñor Esati en realidad no está descubriendo nada, ni la pólvora, simplemente hacer una... tal vez lo saca la luz una vez más en un momento especial de mayor recogimiento. Tenemos un problema de desconfianza, usted ya lo decía antes de iniciar el programa. Claro, el problema de la desconfianza en Chile desgraciadamente tiene que ver con mucho más allá de la política actual. Tiene que ver con un problema que ya detectó el Ministerio de Salud cuando hablaba de los objetivos sanitarios en el año 2010, en el 2000 y en el 2010, donde coincidieron dos encuestas de confianza en el otro que se hizo acá y que terminaron en que un 23% solo de los chilenos tiene confianza en el otro. Y eso tiene que ver con el índice, con el indicador de inequidad en Chile, o sea, con el indicador de Gini y que coincide con la desconfianza que existe en países que tienen el mismo indicador de desconfianza. Por ejemplo, o sea, de inequidad. Por ejemplo, Noruega, que es uno de los países que tiene el índice de inequidad más bajo del mundo, tiene uno de los índices de desconfianza en el otro más bajos también. En Noruega el 80% de las personas confía en el otro y en Chile es al revés. Entonces, tiene que ver también con esto que no ha sido posible solucionar desde hace 30 a 40 años en Chile que tenemos el índice de inequidad más alto de los países de la OCDE. Y por lo tanto, tenemos uno de los índices de desconfianza más altos también de la OCDE. Jaime, aprovechemos este tiempo que nos había pedido, en realidad, como consideración especial, ya que se ha ido en el segundo bloque, de hablar mucho en el primero. No, no, pero... Hablar más. Perdón, no, hablar más. Me corrijo. A propósito, entonces, estamos hablando de credibilidad, de confianza, falta de ella. Y bueno, ¿y los jóvenes, por ejemplo, qué va a pasar con ellos? Yo siempre prefiero ver el vaso medio lleno que medio vacío. Yo creo que efectivamente la humilidad de Mons. Rezatti fue, obviamente, logró tener unanimidad en los asistentes de gran parte de la Alianza. La oposición se restó en su gran mayoría ese día a esa actividad. Pero yo creo que... Pero eso no significa que no estén de acuerdo con lo que dijo él. Bueno, no sé, la actividad... No fueron. No fueron la mayoría, y por lo menos los que fueron, sí estuvieron de acuerdo con las palabras de Mons. Rezatti. Y yo creo que efectivamente existe esa situación de crisis. Pero yo creo que en el tema de la inequidad, este gobierno, al menos con las políticas económicas, apuntan a poder solucionarlo. Obviamente en cuatro años el tema de la mala distribución de la riqueza no la vamos a poder lograr solucionar. Es decir, yo creo que eso es un hecho cierto que se ha producido. Pero hay metas que se han propuesto el presidente Piñera. Pero por supuesto, y esas metas se están cumpliendo. Es decir, las metas de crecimiento económico, de desempleo, apuntan a eso. Y obviamente yo creo que eso después de cuatro años se van a poder evaluar. Ahora, obviamente, para poder llegar a superar estas situaciones se van a requerir más años. Y obviamente también uno está, por ejemplo, el espíritu que se vivió a propósito de la reforma tributaria. Y creo que ahí el Senado de la República, sobre todo los senadores de la concertación, dieron una gran prueba de que ellos no están en la trinchera política y tuvieron la visión de determinar que efectivamente si se iban a generar mil millones extras para la educación, ellos no podían negarse. Y ahí obviamente el senador Blanco Bebe, el senador Pizarro, y el mismo presidente del senado Camilo Escalona, dieron la prueba casi de blancura de aprobarlo. Y uno espera que, por ejemplo, ahora cuando se va a discutir el presupuesto de la Nación, para el próximo año también primar el mismo espíritu. Yo creo que eso es clave. Ricardo, cuando uno va descubriendo que tiene más derechos, sin duda también exige. Y exige más. ¿Es un poco lo que está pasando? ¿Sabes lo que pasa? Yo tomo esto desde el punto de vista de la política y la desconfianza que se ha generado en los políticos. Me interesa alto el punto. Y efectivamente la gente en la calle, cuando uno hace un puerta a puerta, o cuando uno tiene alguna reunión, la gente tiene, no sé, desconfianza absoluta en los políticos. Y uno dice, por un lado dice, pero es que la gente, ¿cómo se le ocurre? Pero finalmente, ¿cómo no va a ser así? Si tenemos un senador de la República, que tiene, por ejemplo, un accidente en motonieve, y la hace pasar, o la quiere hacer pasar por accidente del trabajo. ¿Cómo no va a ser así si para todas las campañas se les golpean las puertas a la gente y le dicen, miren, pero señora, a ver, no se preocupe, yo le pinto la casa, yo le consigo trabajo, y un montón de promesas que finalmente no se cumplen y la gente queda esperando. Es más, yo cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y qué nos va a prometer? Porque ya estamos aburridos que nos prometan cosas. Yo le digo, señora, no le voy a prometer nada, porque el 90% de las promesas son falsas, no le puedo venir a pintar la casa, no puedo llegar mañana, ¿cierto?, y conseguirle un trabajo así nomás, sino que tiene que haber un conducto regular. Ahí la gente empieza a decir, chuta, me están diciendo la verdad. Y la gente lo único que quiere es que le digan la verdad. Y la desconfianza se genera porque se prometen cosas que no se pueden cumplir y también porque desde el mundo político se generan algunas acciones que son al menos poco deseables, como el caso del accidente en Motovanibe. Y yo creo que eso es lo que tiene sembrada la desconfianza, al menos en el mundo político, y por eso también es que la ciudadanía está pidiendo un cambio en la política tradicional o en la forma de hacer política, o al menos en las caras de la política y la forma de ejercer el poder una vez que uno ejerce un cargo público. Yo creo que la gente solo está pidiendo que le digan la verdad, que cuando algo se puede, que le digan, sí, ok, vaya mañana a buscar tal cosa, y cuando algo no se puede, también tener la valentía de decir, ¿sabe qué señora?, no se puede, un alcalde o un concejal tienen tales funciones y tales atribuciones y solamente se puede hacer esto. Porque finalmente, la desconfianza, ¿cómo se combate? Diciendo la verdad, actuando honestamente y obviamente siendo consecuente con lo que uno promete. Si por un lado uno dice, no, es que a mí lo único que me interesa es mi comuna, no, yo soy un enamorado de mi comuna. Y después, no pasa nada, después no se generan proyectos, no se genera desarrollo, y nadie se la juega por sacar adelante la comuna, obviamente la gente desconfía. Yo, obviamente, estoy absolutamente en desacuerdo de esa forma de hacer política, y por eso también es que he presentado mi candidatura. Hernán Pinto, los distintos gobiernos han trabajado precisamente para empoderar a la ciudadanía. ¿Se ha logrado? Yo creo que sí, yo creo que claramente no hay ninguna duda que el ciudadano de hoy no es el mismo ciudadano que conocimos ni siquiera en el año pasado. Hoy día tenemos un ciudadano mucho más activo, participativo, que es capaz nosotros de reclamar por sus derechos, que es capaz a uno de interrumpirlo mientras uno está hablando, nosotros para decir que estoy de acuerdo o quiero preguntar algo. Pero aún así, yo tengo al menos dos dudas. La primera, es decir que Ricardo lo planteó la semana pasada y yo quedé con las ganas de preguntarle al doctor, porque yo tengo una percepción más bien de político que ya me ha tocado algunas elecciones en el cuerpo. Y es que la gente espera que el candidato prometa. Ahí hay un tema muy complejo, porque cuando Ricardo está planteando este tema, el elector, cuando el candidato no es capaz de poder ser, lograr interpretar lo que el elector quiere, la persona termina por entender que ese candidato no sirve, porque no tiene o propuesta o no tiene idea, o no se comprometió con él en la solución de un problema determinado. O incluso puede no tener capacidad de gestión. Por eso, y aprendí yo a creer en una cosa, y es que muchas veces la gente escucha lo que quiere escuchar, y no necesariamente lo que el candidato está diciendo. A veces, nosotros, es la gente la que entiende, nosotros, que esta cosa, el candidato comprometió algo, cuando simplemente el candidato lo que ha señalado, a veces son líneas de gestión en las cuales está dispuesto, pero la persona subsume, baja, no sé todo eso, a su realidad particular y entiende que el tema está resuelto. Pero es que yo tengo un tema, efectivamente, plantear un programa de gobierno, un programa de administración, o un programa de gestión, es correcto. El tema es cuando nosotros empezamos a caer, no, señores, no se preocupe, ya, no, es que mi marido necesita peca, ya, no se preocupe, que me vaya a ver, cuando yo sea alcalde, que me vaya a ver al municipio. O la gente te dice, chuputa, es que necesito que me vente en la casa, ya, no se preocupe, yo le vente en la casa. Es que el ejemplo que tuviste no es malo, o sea, que su marido me vaya a ver al municipio cuando yo sea alcalde. Porque no creo que esté en la casa de la casa. O sea, eso que está ahí es perfectamente posible, si el problema está... Pero muchas veces se prometen pegas, y se prometen pintar las casas, y se prometen cosas que no se pueden cumplir, y eso no tiene que... ¿Puedo preguntarle al doctor, porque vamos a tener que, mil pesos cada uno, doctor, ¿cuánto vale el bono? No, yo... Esperen, aquí pueden pedir consulta. Aquí estoy, aquí estoy fuera, y además soy uno de los pocos psiquiatras que atiende por FONASA, así que... Sí, sí, se ve lo que va a ver. Y digo, no hay problema. Se le va a llenar la consulta ahora, porque va a ser los valores. El tema es el siguiente, que acostumbrar a las personas a que son diferentes, ¿no es cierto? La misma persona pasa a ser consumidor, elector, y un montón de otros epítetos, y deja de ser sí mismo, como persona, frente a sus problemas. Y lo que hablábamos la vez pasada, ¿no es cierto?, es que este tema de la expertocracia, de que llega un experto a resolverme mis problemas, las personas ya están como cansadas de esta pasividad a la que han sido sometidas, en este sentido de la no participación en la resolución de sus propios problemas, ¿no? Como decía, las familias son capaces de resolver todas sus cosas al interior de su casa, y cuando salen la puerta para afuera siempre va a haber un experto que le va a resolver cualquier cosa. Y eso ya los jóvenes no están, que son los que están dando la cara hoy día en la política, que han planteado los grandes temas que hoy día están tratando gobierno y parlamento, ¿no es cierto?, que es la reforma educacional, y el tema tributario, aunque eso se reformó de una manera bastante poco eficiente, lo digo con todo respeto, esos grandes temas ya no los están poniendo los políticos, sino que los están poniendo la mesa social y los movimientos sociales que por un lado son aplaudidos por los políticos y por otro lado son inmediatamente desacreditados, ¿no es cierto?, y son reprimidos de la forma más violenta de la represión que ha habido después de la dictadura. Y eso naturalmente genera desconfianza. Y el tema de la inequidad no ha sido resuelto, ¿no es cierto?, porque la inequidad se mide entre el ingreso de las familias que tienen más alto ingreso y las familias que tienen más bajo ingreso. Y eso no... Yo a Jaime ahora lo vi con una cara de reacción mientras usted hablaba. Así es, la primera parte me pareció muy bien, la segunda parte me pareció muy mal. La primera era médica y la segunda era política. Claro, la parte médica podemos coincidir. No, yo creo que efectivamente en este tema de los jóvenes y lo que señala tanto Ricardo como en el tema de las campañas, lo que uno ha aprendido es que uno no puede prometer aquello que uno va a poder cumplir. Y obviamente también uno cuando... Sí, pero ¿dónde está el límite, Jaime? Bueno, el límite lo tiene que colocar cada uno y está en la credibilidad. Cuando tú haces un puertapuerto y te conoces... Yo ayer estuve en Gómez Carreño, en los sectores comerciales entre el primer sector y el quinto sector. Incluso mi madre me acompañó al puertapuerto con todos los lugares comerciales. Entonces obviamente te encuentras con gente que ha estado a los cuatro años que te ha conocido y gente que no ha estado y te reclama cosas y hay cosas que tú tienes que aclarar y decir que eso yo no lo puedo... no está en mi ámbito o esto sí efectivamente está en mi ámbito. Ahora, en el tema de los diputados y senadores la verdad es que uno uno percibe un rechazo fuerte. No en contra de un diputado o un senador en particular sino que en contra de la... El global. El global. Es decir, el decir no sé, el Congreso sesiona la primera semana de octubre eso suena un poco brutal. Ahora, obviamente tiene una explicación porque está la semana distrital y entonces tú tienes que entrar a explicar esas cosas por los parlamentarios que uno conoce y que sabe que efectivamente hacen la pega. Ahora, en el tema de los jóvenes yo creo que acá el tema de la represión el tema de carabineros las movilizaciones yo creo que efectivamente el movimiento estudiantil fue exitoso el movimiento estudiantil del año pasado y ahí sus demandas prácticamente tuvieron un 95% un 100% de adhesión en la comunidad general. Ahora... Incluido el presidente. Incluido el presidente. Hay que recordar que ese movimiento nace atendido de que la respuesta que recibió por parte del Estado el año 2007 el movimiento de los pingüinos fracasó en cuanto a que no se le dieron la solución y no se le cumplió. No se le cumplió a los jóvenes en el año 2007. Ahora, yo creo que en el tema de la represión yo no hablaría de represión es decir, efectivamente se pueden cometer en algunas situaciones excesos de carabineros por parte de carabineros y los excesos tienen que ser sancionados pero tampoco no podemos llegar hay una delgada línea que se para cuando tú empiezas a debilitar a las instituciones es decir, cuando empieza a todo no, esto no es represión esto no es exceso esto no es solo encapuchado pasan situaciones como la que pasó el día 12 de septiembre en el cual sin tener un hecho que no tiene nada que ver con la política el día 12 de septiembre murió un carabinero el 73 el 11 de septiembre de 1973 no, estoy hablando del Cabo Martínez no, ahora por si no se haya murió un carabinero en ejercicio y por un joven de 16 años y que la familia lo justificó que un delincuente por eso es que si las palabras por su nombre me parece oye, ¿cuánto nos queda? yo creo que nos queda un minuto para ir a la pausa es que hay un tema que yo creo que es necesario tocar y es necesario decir cuando se habla de la respuesta frente al movimiento estudiantil cuando se habla como dijo el doctor de la reforma tributaria que fue como dijo ineficiente yo creo que también hay que tener la valentía y el coraje para decir se está haciendo se está avanzando y en 20 años no se hizo a mí de verdad obviamente todos los gobiernos y este gobierno también han cometido errores hay cosas que no se hacen bien hay cosas que se están corrigiendo pero no creo pero no creo que uno pueda decir no, que la reforma es ineficiente es que la solución al problema estudiantil no se está no se está tomando porque efectivamente vemos que por primera vez en 20 años se están dando las soluciones probablemente haya mucho que avanzar todavía pero el primer paso de presentar una reforma tributaria el primer paso cierto de dar respuesta al conflicto estudiantil a mí me parece muy positivo yo no olvidaría que el año 2007 en el gobierno de la concertación existió el mismo problema y la respuesta fue cero reforma tributaria no se presentó en muchos años por lo tanto quizás no es perfecto quizás no falta mucho pero creo que es bien positivo plantearla presentarla y sacar adelante los grandes temas que Chile necesita Ricardo vamos a seguir pero que Cero no puede contestar pero puedo sí luego porque además voy a dejar a propósito de lo que ya se ha conversado aquí de la demanda del filtro de la contención de la pedida y luego también de la oferta se le demanda más Hernán Pinto a alguien que ya fue en el caso suyo alcalde cuando está en campaña se demanda mucho más de lo que ya fue capaz de entregar de gestionar por la comunidad y la misma pregunta podría ir tal vez para Ricardo por eso lo voy a dejar abierta en términos de que tal como Jaime Varas ha sido concejal con Ricardo Urenda pero Ricardo en Concon y ahora busca ocupar el primer sillón si es que hoy día se le exige mucho más más allá obviamente la tarea simplemente como concejal y no digo simplemente porque no tenga importancia por el contrario los mismos concejales reclaman la poca autoridad que tienen adentro del municipio vamos a la pausa volvemos en cita regional gracias a todos gracias a todos gracias a todos